y bueno gente sean bienvenidos a otro mundito de super mario bros 3 vale había dejado bastante pero no encontramos el momento vale para jugar entonces aunque tenemos ganitas vamos a empezar en el mundo un mundo número 4 con 22 vidas 373 mil maneras o puntos pero ya vamos a ver si no me equivoco es el mundo gigante hay que tener cuidado con estas cosas peas parecen como unos frijolitos muy excesivos vale entonces espero que les gustan los vídeos que están subiendo poquito a poquito porque a mí me están encantando estas cositas como siempre como dios manda aquí tenemos algo aquí no tenemos nada que rápido que viene aquí tenemos otro honguito subimos pegamos subimos en los dientes que saltamos de nuevo este mundo es muy corto si no me equivoco entonces acabamos lo que más se puede vale aunque no me meto esperado esperado porque aceleramos y acabamos este mundo necesitamos una estrella para poder tener lo que cinco vidas perfecto ok hasta ahorita vamos bien hemos muerto varias ocasiones pero son al principio al final entonces no me preocupo bastante seguro todas las vidas estoy tratando de morir menos para llegar al mundo final que recuerden que ahí está entonces se pone muy feo entonces vamos a ver el mundo número 2 no me lo estoy creyendo ok 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 oh qué buena ok 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 mal, saltamos, saltamos, pero huele y esquiva, dijo el son Goku, espérate, espérate, na, 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 ok, si ya no es bueno, bueno, si ya es tan bueno, ok, olvídalo, uh, uh, sálvame, ay, 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 No fue así Ok, tenemos de nuevo los snipers Entonces vamos a ver qué tal nos tocan No sabemos si le avanzamos Ok, veinte Ok, veinte Fue así de momento Hongo Creo que sí es un hongo Ok, sí, sí, es el hongo del Otro video Diez Ok, mira No hemos fallado ninguna Tenemos dos oportunidades Flor Acá Ok, flor, flor Tenemos que atinar Acá No, estrella Ok, aquí se decide Ok, aquí es un hongo Perfecto Entonces es estrella Ya, ya ganamos esto Perfecto, perfecto Muy bien, muy bien Fallamos una vez Pero mira, completado en un solo golpe Chingón, chingón Dos, tres, cuatro Ponemos un hongo Y vamos para allá Mundo número tres Bueno, nivel número tres Uy, me gustó mucho eso Ah, ahí viene este Ignóralo, ignóralo Ignóralo de nuevo Salta Ok, nos metemos Hijo de su mamá A ver, estuve, me acuerdo De acá Ok, saltamos Saltamos, saltamos Bien, bien Me gusta Ahora, pero pienso Me voy a llevar una colita Porque aquí Vamos a morir De un salto Ok, saltamos Ay, me da miedo Ok, ok No, no, no Qué idiota Ah, qué idiota Tonto, tonto Ok, vamos de nuevo Vamos de nuevo Lo primero que digo Y lo primero que me hace Ok Quería llevarme el longuito Tanto y salvo Pero pues No, no fue posible Ok, perfecto Se muere Ok, sabemos que aquí No hay nada Saltamos Ok, viene este Que se Desliza Ahí tenemos El longuito A ver si lo podemos Atrapar Perfecto Ok, ok Oh, no Están estas cosas Ok, a ver Si aquí no morimos Eso es un saltísimo Ok Cuidado que vienen Las púas Ok Ok, viene Y luego viene acá Ok, ok Ahí Ahí me mamé Ok, saltamos acá Regresa Ok Vale, vale Ok, una vida Una vida Una vida Ok, una vida Una vida Una vida Una vida Salta Salta María Salta La vida que perdí ahorita La recuperé Ok Cuidado Cuidado Uh Uh Ok, ok Aquí me puedo caer fácilmente Ok Ya, superado Perdimos una vida Pero 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 Los recuperamos Ok Ya está Estuvia Bien, bien, bien Perdimos una vida Pero las recuperamos Muy bien Ahora vamos con estos Loquitos Pero si no me equivoco Serán gigantes Ok Muerto Ahí tenemos una muela El juicio Sí, sí, sí Ok, bien Castillo Voy a trabajar Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué es? Oye Apenas me di cuenta Que me salte un hongo Ahorita lo vamos a recuperar Pero Hey 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 Ya te vi 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 ¿Dónde vas? Condenado Clacuache Ay Dios 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 Ay Me están hablando Ok Ok La flamita se cayó Ok Fuego 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 ¿Qué puedo saltar? No, no Ok Ay Ayuda 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 Ay No Fíjate Salva Ok 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 Calvate Calvate El fuego Arde Tenemos un honguito Ok Baja la piedra Esa se han de tener su nombre Pero yo no sé Como se llama Ok Saltamos Aquí no hay nada De entrar Ok Quita El Mini jefe Wow Uno Que bien Dos Tres Perfecto Bien 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 Todo muy bien Oye Que chingón Vamos bien Perfecto Ahora vamos por el hongo Que se me había olvidado Si 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 Cállate Cállate Ok Ok Y una colita Una colita Saluditos El que está en línea Bien Bien Entonces Ok Yo creo que nos vamos a jugar El último mundo El último mundo Porque si no me equivoco Ya nos quedarían Cuatro niveles O tres niveles Contando con el castillo Entonces Vamos a jugar El último nivel Y nos veremos En el siguiente video Señores ¿No es agua? Si si es agua Que bien No mames Nada Nada Creo que iba a saber Que era por allá Mario Salta 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 Ser enano No te ayuda demasiado Tiro 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 Ok Ok Me impresiona Que no hay enemigo Ya viene Ya viene Ya viene Pélate Mario Pélate Porque si espantan Oh Que cerca No, no, no Quedó Quedó Maldita Sucia Oh Déjame pasar Maldito Ok La verdad No sé si es por aquí Creo que sí Bien 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 Superado Dame otra estrella Por favor Bien Dos estrellas Por favor Bien Bien Nos conseguimos En este mundo Menos Lo que perdimos Pero Las recuperamos Bien Señores Espero que les haya gustado Gracias por ver el video Y Dentro de Y en el siguiente video Nos veremos Con el final De este mundo Muy divertido La verdad Es un mundo Muy Poco Jugable Porque son Seis niveles No contando Con los castillos Pero Tanto que te digo Mundo gigante Y nos veremos En la siguiente Parte número 2 Suscríbete Si podemos Continuar Y nos veremos En la siguiente Chiquito